¿De dónde vienes? De Medellín, Colombia, parcero ¿Y qué andas haciendo por acá? ¿Qué rollo, banda? Pues, bienvenidos a un video más El día de hoy nos encontramos en Texas, en este momento en Houston Pero mañana iremos a Dallas para el partido amistoso de Tigres En esta fecha FIFA Recordando que pues la selección ahí tiene que agarrar ahí Cuerda en cara al Mundial Que también tendré contenidos Espero poder ir, al parecer todo se está dando para poder ir Y pues les voy a brindar el mejor contenido Precios, cómo se vive en diferentes selecciones No solo en México, sino en diferentes selecciones Entonces, pues ya dejando el tema de eso A lo que estamos ahorita aquí Podría haber a los Tigres Pues vamos a ver qué tal nos va Hace mucho que Tigres no juegan Dallas Contra Dallas FC Esperemos acá el resultado en cara Ya prácticamente la última jornada de la liga Recuerda, el torneo se hizo más corto por lo mismo del Mundial Y pues, esperando el repechaje Y pues seguir hasta la final Y pues nada, vamos a darle sobres Que ahorita vamos a poner unas hamburguesas Pues para este viaje nos fuimos un día antes Llegamos ahí a cenar hamburguesas Ahí con la raza de Houston Después nos pasamos a una feria A subirnos unos juegos y disfrutar el rato Mala idea subirte a juegos Después de haber cenado Pero pues al día siguiente Nos arrancamos directo para el estadio de Houston a Dallas Ahí vemos un balón de la Liga MX Y pues, echamos botana Y llegamos ya al estadio directo a la previa Se llega apenas de ano temprano Para la previecita La raza siendo ahí Asado y todo el pedo Previecita de Tigres Apenas empezando De cueva Veniendo todo Ya todos listos para meter los trapos Y la chingada Vámonos Desde Chicago Viene la banda Ahí va Ahí va quedando Ah, perros Ahí viene toda la escuela Estamos en las buenas y malas Y así le venimos a luchar Con el río en el patio Y en el sueño en el tablón Y en el universo que nace en el corazón Cuando llegue el infinito La banda voy a estar En el cielo haciendo carnaval Somos tres barrios de Houston Somos de la diversidad Estamos en las buenas y malas Ahora sí ya toca Y ahora sí hay que llegar para los boletos Sí, sí, sí Pues un pedo Hay unos que entran con tickets Otros que entran con una aplicación Que se llama X Y varios no pueden entrar Pero pues ya andamos en eso A veces pasa, a veces pasa Aquí andamos Estamos riendo para allá Arriba la U Arriba la U Como cualquier estadio Compare Aquí de los Estados Unidos Lindo de comida por todos lados Lindo de comida por todos lados Ya sabemos cómo funciona este lado Ahorita nos vamos a ir a nuestra zona Que se supone que ya está lo de los trapos Y todo Pero gente de tiros por todos lados Contra la CFC Vámonos Es un estadio abierto Por lo regular Muchos estadios de aquí De los Estados Unidos Son cerrados Por ahí este tocó abierto Está bien Se ve bien la cancha No me puedo quejar Es muy estilo Yo creo que de americano Ya a nivel cancha Estos estadios ya Aquí a nivel canchita Todos los trapos Ya aquí organizados Las alineaciones del partido 917 Sebastián Córdoba 918 David Ayala Ahí va mi compadre el octagón Ay gracias Anda recio mi compadre El octagón Y la burga de ti Y la burga de ti Estaba disfrutando Mira Mira lo malo Estaba disfrutando No sé que es el himno Es el himno Gracias compadre Basta tu patrocinco compadre Así de aquí La burga de ti La señora embarazada pero bien prendida wey oh 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 siempre te aleja con Erwin, mi compadre la exerosa y la chingada ooooh parecemos por ferreri piloto con el guardi era ay wey Ravacop SIGUELA 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 medio tiempo del partido un calor infernal pero sigue la banda alentando a su medida vamos los tigres cabrón calma compadre me dice de donde eres? de guatemala de guatemala y porque la vas a tigres compadre? lo mejor lo mejor que andas haciendo en los estados unidos? jajajajajaja la pregunta es no es esa se preocupe chido carnal arriba de los tigres ya ganamos a ver mi compadre ya ganamos hay una unas troquitas de la toyota en ese lado sombra hay como que palquillos en esa parte del medio están techados inclimados que onda compadre? como te dicen? me dicen el tigre manda papá el tigre manda a huevo a huevo cuantos años en estados unidos? toda mi vida papá toda tu vida y porque le vas a tigres? porque tigres es un sentimiento papá de siempre tigres es un pinche sentimiento wey que le dices a la gente que vive en estados unidos y no se acerque con nosotros? no pues que se vengan aquí es un pinche ambiente 100% regio wey aquí es toda la gente que viene de monterrey wey aquí toda la raza que cotorreamos aquí es toda la gente que viene de estados unidos que vienen aquí aquí lo cotorreamos con madre wey de donde eres? de san antonio texas san antonio texas ahí esta la lima como no? chido compadre marcador? eh? 3-1 3-1 3-1 ya esta chidote le viñan los tablones de la doble L de chiquilla mírenla no quieren voltear a las cámaras medio tiempo y son las filas para comprar cerveza agua cocas palomitas y todo no quieren círculo no 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 les marca acme de este lado wey no hombre ah les digo el calor esta pero a full a full 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 me esta pegando pero gacho pero seguimos ready jaja miren acabo de topar alguien de este lado y dejame se los pongo salio en el video pasado la madrina miren nomas desde monterrey de la madrina miren desde los ángeles de todos lados viene la gente un saludo para la raza y venganse venganse a los partidos en uvc y no se queden allá en su casa no me se me antoja esa pinche paleta cabrón estoy sediento y eso nomas con somerito al puro estilo mexicano vamos los tigres como la de gualajara cataletano mucho roto clamatito como te quedaría un tecatito un clamatito y eso es una tigre ok 2 de los tigres 2 de los tigres vamos 2 de los tigres como que se equivoco de partida mi compadre se me hace ahí esta la hb 10 dolar 200 vale o no vale la pena desde el cielo hacia el cielo como que vamos los tigres como que vamos los tigres como que vamos los tigres número uno La Camiones La Camiones es la Sichada que siempre te va a lentar y todos juntos Me aventaremos por el orgullo popular Miren mi compadre Desde la cuna los traen a ver partidos de fútbol donde sea y como sea Qué bonito ser de tires Y neta qué gusto ver que traigan a sus hijos a ver el partido y los hagan tires Se metió mi compadre El Morrío Ahí va Ahí se dio el Morrío que se metió a la cancha Gol cabrón Gol cabrón Que su madre Vamos los tires Vamos los tires Gol Pinches baños de hombres compadre A ver qué están No están pederrones los baños, están igual que todos a la avena Y abiertos compadre, aquí tienes medas, ya te dieron todo el chileo Hombre, se armaron los humos papi, vámonos No están pederrones los baños de 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 los ba ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! 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 ¡Cada día te quiero más!